Ella ya no piensa en él, él la convirtió en alguien que ya no es No le va a tener amor y ser fiel, hoy se va por Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie y no, hoy se va a venir pa' la calle y jugó El DJ que le ponga el demón, uah, uah ¿Con qué me ella quiere perrear? Que ella está en el botón y ya estábamos muertes, aquí está que ella quiere rompear Escuchándote a botella, cualquier otra estaba mal y qué fue Y se va a bailar, escuchando aquí, de J Balvin y Nicky Yang y qué fue Ahora está soltera, escuchando el ritmo de la Riyaki y Lube Y se reveló, cambió el amor por sexo, uah Ya tomó la decisión, ella no está poniendo ni de eso Y se reveló, cambió el amor por sexo, uah Ya tomó la decisión, ella no está poniendo ni de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió, uah Y está sintiendo el calentón de mi mamá con su mamá El DJ que no se escuche, no repite una canción Ella quiere que yo la roce Como que yo pa' que te lo doce Bebe, 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 pasarte la página Y si no me to' ella con tu mansilla en la máquina ¿Con qué me ella quiere perrear? Que ella está en el botón y ya estábamos muertes, aquí está que ella quiere rompear Escuchando el T.O.T. porque la trataba mal y que fue Hoy se va a bailar, escuchando a ti De J.Balbini y Niki Yami y que fue Ahora está soltera, escuchando el ritmo de la Riyaki y Lube Y se reveló, cambió el amor por sexo, uah Ya tomó la decisión, ella no está poniendo ni de eso Y se reveló, cambió el amor por sexo, uah Ya tomó la decisión, ella no está poniendo ni de eso Y ella ya no piensa en él, él la convirtió en aquel que ya no es No le va a estar el amor y ser fiel Hoy se va a morro Romeo, ella quiere beber y no Ya no confía en nadie y no Hoy se vive pa' la calle y, uah El DJ quiere poner el demo, uah, uah Con calma ella quiere perrear Que ella está de botón y hasta voy a romperte Aquí está que ella quiere ver un viaje Escuchando a ti a botella, pa' que la trataba mal y que fue Y se va a bailar, escuchando a ti De J.Balbini y Niki Yami y que fue Ahora está soltera, escuchando el ritmo de la Riyaki y Lube Uah, uah, Chris Jedi Cami Music, dulce como candy Dímelo Nino Bah, real hasta la vuelta y te Ah Ja No No Home No 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 Gracias por ver el video